5 de la tarde en el Auditorio IMAG, les hacemos la invitación para que nos acompañen, todo lo recaudado será para la Asociación Civil Caná, ellas son una asociación civil que trabaja con niños con autismo. Aproximadamente 30 familias beneficiadas. Aproximadamente tenemos 18 pacientes. ¿Cuáles son económicas? ¿Cuántos pacientes? ¿Cuál es la meta en hogar? Pues bueno, no es una cifra que yo te pueda proporcionar porque es un sinfín de cosas que se necesitan, tanto como un lugar estable, tanto como material y diversos exámenes médicos que necesitan los pequeños. ¿Es caro el tratamiento médico? Así es, bueno un ejemplo, la resonancia magnética cuesta aproximadamente 8 mil pesos. ¿Qué es lo que? Bueno, no lo manejamos como una enfermedad porque no tiene cura, se le define como trastorno y pues bueno, es uno de cada 62 niños aproximadamente nacen con este padecimiento. No hay una estadística certera puesto que existen diversas situaciones, por ejemplo, qué tal si la persona no tiene los recursos para realizar los exámenes, y pues bueno, no se le detecta hasta que el niño tiene 18 años o no sé, que puedan encontrar el apoyo. Por eso no se da una estadística certera.